Buenas tardes a todas, soy Paul Manzán Esta vez os traigo un vídeo de GTA V De un easter egg bastante complicado de encontrar Ayer os subí el vídeo de cómo entrar en la casa de Lester Y en el laboratorio de metanfetamina de Trevor Esta mañana he vuelto a entrar a la casa de Lester Para ver si había algo chulo Y efectivamente he encontrado un easter egg Bastante complicado de ver Si no lo sabes y si no te fijas bien Lo primero que tienes que hacer es entrar en la casa de Lester Utilizando el glitch que os expliqué ayer Y dirigiros hacia una estantería que hay al fondo a la izquierda Cogéis un rifle de precisión o un fusil de asalto Aumentáis la mira y hay un libro donde pone Surveillance Y veréis si apuntáis bien la cara de Carl Johnson Si buscáis por Google Imagens o por algún sitio Sale la misma imagen con el mural, los tatuajes y las dos pistolas Y espero que os haya servido Y tened en cuenta que es un easter egg bastante complicado Ya que se tiene que utilizar un glitch Y encima encontrar el libro Nada más y hasta el siguiente vídeo